Tiene mi roda, mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comenzar C'est comme si, c'est comme ça, Macheri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta, J. Marvin, Willy William, me gusta, los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me va a bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4